Y ahora debo de entender que mi cama está vacía Y me dejé de llevar como un barquito sin guía Y a voces gritaba tu nombre y nadie me respondía Ya claro tengo decidido que lo voy a intentar Sabes que te quiero, que sin ti no puedo estar Pero veo en tus ojos que ya no miras igual Y es que no puedo seguir así, me tengo que marchar Tengo que partir, quiero de nuevo jolao Para ser feliz como aquel ave que vuela y no se deja prohibir